Regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, vámonos con Naye, hola Naye. Hola, ya estoy lista, encantada de estar aquí en esta sección de ángeles, que saben que me encanta y me apasiona todo este tema de los ángeles, porque siempre ellos se están transmitiendo. Y pues bueno, el día de hoy traigo un mensaje que viene siendo todo el mes de septiembre de lo que ellos hablan y transmiten, que la energía de todos estos días tiene que ver mucho con la comunicación. Entonces, todos los héroes humanos van a tener cierto despertar por expresar todo lo que piensan, todo lo que sienten, etc. Pero todo esto lleva a que recordemos que aquí en este mundo terrenal, pues está el yin y el yang, la luz y la sombra. Entonces nos ponen sobre aviso para que seamos muy conscientes qué vamos a decir. ¿Por qué? Porque puede haber mucha tendencia a malos entendidos, a conflictos en pareja, en cosas entre familia, de cosas cotidianas, cosas que te molesten, señalamientos. Tal vez problemas o malentendidos en reuniones, en juntas de trabajo o con amistades, etc. Todo lo que tenga que ver comunicación, hay que ver muy bien qué es lo que estamos haciendo, incluso si vas a firmar un contrato, si vas a tener algún arreglo laboral con alguien. Hay que hablar muy claro, muy claro, escribirlo con palabras que los dos entiendan muy bien, porque a lo mejor tú te expresas de una manera y según tú te diste a entender, pero la otra persona te entendió diferente y te va a decir, no, tú me dijiste esto, no, yo te quise decir. Entonces ese tipo de malos entendidos puede surgir todo este aproximadamente mes de septiembre. Así es que cuando ellos te dan avisos así, en realidad son muy luminosos para poder equilibrar. Cuando estés frente a alguna situación así, recuerdes este mensaje y puedas tener más pausa con tus palabras. Y si es innecesario hablar, hacer una gran conferencia y todo eso, espérate, hay fechas que a veces podemos posponer cuando la energía está más a favor de la comunicación en ese aspecto. Así es que ese es el mensaje angélico de todo este mes para echarle muchas ganas a todo lo que decimos. Acuérdense de este mensaje, hay que saber decir las cosas. Exacto. Así es. Directas, concisas. No hablar cosas innecesarias, no hablar de más, y si no te preguntan, pues no opines, no tienes por qué abrir la boca. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Buenísimo. Vámonos con participación. Vámonos con los mensajes. Claro que sí nos escriben a Yeli García Cortés, 14 de abril del 94. Viene un tiempo muy bueno, cierra este año con cambios de hábitos, pero ya hechos en tu vida. Iraíz Gutiérrez, también nos escribe 30 de agosto del 2000. Controla tu carácter, tienes una excelente personalidad y mucho que aprenderte, dice tu ángel. José Cabrera, 13 de noviembre del 96. Ten paciencia, ten cuidado con lo que pienses hacia ti mismo, tienes que florecer y crecer tu autoestima. María Francisca Ramos, 18 de marzo del 39. Hay que cuidar tu salud, fíjate lo que estás tomando, qué medicamentos, las cosas naturales, te van a hacer mucho bien. Camina. Elena Nava Torres, 19 de julio del 57. Piensas mucho, relaciónate de la mejor manera con tus familiares y sé paciente contigo misma. María Dolores Ramos Torres, 3 de noviembre del 47. Habla con tu familia, comunícate de forma amorosa, escribe, cocina, haz cosas con tus manos. Alicia García, 24 de febrero del 62. Alicia, viene un 2024 con mucho movimiento y mucho crecimiento en proyectos. Si ahorita no se te mueve mucho, disfruta o descansa porque vienen unos meses muy activos para ti. Leticia Aro Castro, 16 de marzo del 49. Hay que cambiar hábitos, vienen viajes, hay que dejar todo en orden, te piden mucho orden hacia donde tú vayas, en tu casa y en todas las áreas de tu vida. Alberto Robles Mariscal, 31 de diciembre, 3.50. Ten fuerza y fortaleza, proyecta seguridad en ti mismo. Perfecto. Bien, gracias. El Ángel, ¿qué mensaje nos manda para toda la gente en este mes? Entonces, en este mes de septiembre, te dice, ten paciencia contigo mismo, recuerda que el tiempo es perfecto y sobre todo la comunicación que tú tengas hacia contigo mismo, si quieres que sea asertiva, tiene que ser totalmente positiva respecto a ti, respecto a quien tú eres. Perfecto. Perfecto. Naya, ¿dónde te encontramos? A ver, platícanos todo lo que estás haciendo. Sí, síganos en nuestra página de Facebook, Mundo Mágico de Los Ángeles y pueden hacer citas al 3325-368326. Muy bien, a comunicarse con Naya. Llamen ya. Llamen ya. Allá los espero. Llamen ya. Llamen ya. ¡Oye!